2018, ya te la sabes Si Si, escucha Esto suena así, así Envidia, no es solo una palabra Los ojos se inundan, conozco muchas miradas Esto no se acaba, es abundante como drogas El agua donde navego está muy turbio, aquí te ahogas A veces pienso, me encuentro caminando solo La envidia existe carnal, no estamos solos Siempre desconfiado, si me duermo sale caro El abrazo, el día me tira, siempre cuido cada paso Solamente escucho, pero no digo nada Solo son terapia carnal, son puras mamadas No vengas tú a decirme que conmigo hasta la caja Los hechos me mantienen bien trucha, las cosas pasan Hay gente que por marmajas es lo que judas a Cristo Y en eso yo no me baso carnal, mis ojos lo han visto Trucha por mis calles donde sea la envidia mata Así como mis homies le dan piso a las bachas No hables, no escuches, cállate y nunca veas Porque por aquí a nadie le gustan los lenguas sueltas Mi música interpreta la realidad cruda Humilde ante todo homie, de eso no hay duda La envidia me saluda, pero no le creo nada Apenas me doy la vuelta y me tiran las puñaladas Mi gente está contada, chavalas de alejitos Mis letras tan pesadas, mi libreta pesa kilos Mi libreta pesa kilos carnal Ya te la sabes, el carrizal Aquí sigo Cada quien con su estilo, tú en lo tuyo, yo en lo mío Gracias por otro día, flaca, San Judas bendito Quisieras fuera un mito, bienvenido a mi mundo Primero me saludas, después tiras, me confundo La envidia mata, poco a poco y lentamente Del estudio pa' tu casa, ¿qué me puedes contar ese? Problemas he tenido desde antes de los trece El que persevera alcanza, yo no pienso en detenerme Si alcanzo con una bala certera la cabeza No me sorprendería de varios, pues es lo que anhela Las malas amistades, también suelen ser buenas Envidiosos son hipócritas, pues escuchan mis temas Mi letra está que quema, con puro flow pesado De la calle pa' la calle, de mi barrio, pa' tu barrio Envidiosos ni se arrimen, aquí eso no se acepta Aquí traigo varios sacos, pásenle a ver cuál les queda Mis homies tan prendidos con lo que yo estoy rapeando Enemigos tan guachando, dos que tres ya están culeando En dos caras no confío, siempre ando truchas vato La envidia nos rodea como el aire que respiramos En el camino andamos ese, y arriero somos Algunos tiran mierda, después le juegan a loco La neta, no sé que envidian si al chile no tengo nada La envidia está presente, aunque mi vida es prestada Un día he de entregarla, o tal vez me la quite El día que eso pase, sé que habrá caras felices De los que les brinqué, aunque mi gente estará triste Pero gracias a ti, aunque muera este loco existe Aunque muera este loco existe, ya te la sabes Dos mil dieciocho, el carrizal Trucha Ha, 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 ha Tres mil dieciocho, el carrizal Ha, 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 ha Tres mil tuovas, loco!! Tres mil tuovas